Carmen da un paso al frente en su compromiso con Bezana, en su compromiso con este municipio para encabezar la lista del Partido Popular en las elecciones del 28 de mayo. Ella es mujer, ella es madre, ella es política porque ya sabe lo que es la política municipal a lo largo de estos cuatro años en el ayuntamiento y ella es empresaria. Conoce el municipio como la palma de la mano y lo más importante, conoce y conecta a la perfección con sus vecinos. Bezana lo tiene todo para estar a la vanguardia de Cantabria, para ser ejemplo de modernidad y de proyección, pero la inercia del Partido Socialista y de sus compañeritos de viaje le ha convertido en un municipio sin proyecto y sin trascendencia ante los demás. Sinceramente veo que necesitamos un giro en este municipio, una forma distinta de gobernar, de gestionar, de hacer las cosas, sobre todo de escuchar y de tomar decisiones anteponiendo el interés general a los intereses partidistas. Nuestro municipio necesita que pongamos en práctica políticas que oferten servicios de calidad para todos, que dinamicen nuestras calles, que reactiven la actividad económica, comercial, social y que, en definitiva, devuelvan la ilusión a los vecinos. Estoy convencida de que con este gran equipo del Partido Popular lo vamos a conseguir.